Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Llega la pascua e inmediatamente el conejo. Todos ustedes comanme los huevos. Amor, ya me voy a la entrevista de trabajo. Ah, ya estoy empezando a sentir eso de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera me fui y ya me extrañas? Tengo hambre otra vez amor. ¿Cómo es cuando empiezas a ver anime? Todos los animes son buenos. Jamás me cansaré de verlos. Cada uno es único y tiene sus puntos positivos. ¿Y cómo es cuando ya te vistes más de 100 animes? Estos no son más que puras porquerías. Cierto, cierto. ¡Qué rico! Diga Sobun, ¿no está usted muy cerca del tabidito? No es así la Misato. Tú eres quien debería alejarse de él. ¿Segura que no deberíamos ir a detenerlas? Bueno, esto pasa todo el tiempo. ¿De verdad? ¿Qué tal mi sonrisa? No creo que sea muy encantadora. ¿Te parece mejor así? No, para nada. ¿Y así qué tal? Sí, estás perfecta. Queremos ese diseño de la tablita en pelotas. Por 3.000 mil compartidas lo hago. Jaja, ya fue. Por joda lo pongo pero no creo que llegue a nada. Y 24 horas después, al final duplicaron el número. Lo siento mucho señor lápiz. Esta vez no era mi intención. Como cuando sales del supermercado sin comprar nada. Actúa natural. No hiciste nada malo. No te pueden arrestar. ¿A dónde diablo se fue bro o qué? Será mejor que no se esté acostando en la playa. Encima dejándome solo con esta. Podrías moverte. Estás bloqueando el sol. Apuesto a que necesitas mucho sol para broncear ese gordo trasero tuyo. ¿Acaso tienes un novio al que intentas impresionar? Por supuesto que no. Esto es solo un mantenimiento corporal básico. Una profesional como yo tiene que hacerlo. Cállate. Hay una abeja encima tuyo. Oye, ¿qué haces? Y no te vayas a mover. Detente. No lo hagas. Espera, ¿qué mierda? La vida así es un anime. Solo que tú no eres el protagonista. Así que vas a estar sola este viernes sin nadie que te acompañe, ¿verdad? No, en realidad tengo a alguien esta vez. Así que nos vemos luego. Eso te pasa por zorra. Trabajar correctamente con el equipo y entregar el trabajo en tiempo y forma. Trabajar con la mierda del equipo entregando el trabajo a medias y con prisas. Hacer todo el trabajo solo a último minuto y dándole crédito a los parasitos que te asignaron por equipo. Cómo olvidar cuando mi viejo me compró dos juegos de Playstation 2, yo tenía la PS1 y me puse un rebajón porque le dije que se había confundido. Él me dijo que lo probé igual en la PS1, quizás andaba igual. Cuando probé y no funcionaba, sacó la Playstation 2 y me dijo, a ver, acá sí ganda. Los que nacieron 29 de febrero volviendo a desaparecer por 4 años más. Dama y caballeros, fue bueno mientras duró. ¿Dónde están mis lentes? Eh, ¿quién es ella? ¿Una estudiante transferida? No puede ser, cierto. No, tal vez sea un intruso, deshagámonos de ella. Esperen, no me reconocen, soy Ayan. Oh, es cierto. Jeje, parece que perdiste algo. Ahora voy a llegar tarde a mi reunión con Sensei. Ay, creo que descansaré un poco. ¿Otra vez estuviste desvelándote toda la noche viendo anime? Claro que no, cállate que tengo sueño. Recuerda, nunca, por ningún motivo, debes ver lo que hay en esa habitación. Está bien, no lo haré. Unos momentos después. Tío, ¿lo dices en serio? No se te ocurre algo mejor. Me pregunto si mi cariño se lleva bien con otras chicas además de mí, tendré que revisar bien entonces. Estos son muchos contactos de gente que no conozco. Así que de eso se trata, ya veo. ¿No tienes un teléfono? No necesito uno, no tengo amigos de todos modos. Estoy tan feliz por él, ahora tiene muchos amigos. Oye, ese es mi teléfono. Lo siento, no pude evitar tener curiosidad. Espera, ¿quiénes son todas estas personas? Borraré todos tus contactos menos el mío. Ayer estaba con mis amigas cuando un ladrón vino a robarnos, pero ninguna de mis amigas tenía cosas. Así que agarro las mías, cuando se estaba por ir se le grite. ¡Corran, no te las lleves! Y él dijo. ¡Oh, rayos! Y me devolvió mis cosas, es un truco 100% garantizado. La reacción de las amigas. Espera, ¿qué mierda? La tipa. ¡Ay, cabrón! El ladrón. Me lleva la pitufichingada. Win, cría la espada maestra. Este muchacho me queda de orgullo. Va, tu descendiente termina rompiéndola. Un chico si su perro se meten con un anciano con Alzheimer, el cual acosa a la ex novia de su hijastra, la cual le abandono y le está evitando. El equivalente de pedirle a Shakespeare, Alan Moore o Neil Gaiman que hagan un anuncio de juguetes para críos. ¿Qué pasa cuando una serie está hecha completamente impulsada por la cocaína? La serie de dibujos animados más deprimente que veras en tu vida, habrá episodios en los que tengas el corazón en un puño. Voy a escaparme de casa e irme a un lugar de fantasía con una desconocida en el que cada día me jugaré la vida, seguramente mi madre no se lo tomara mal ni pensara que huí de casa por su culpa. Es imposible que en un episodio de una serie de dibujos animados de Disney haya tantas traiciones como en Juego de Tronos. No sé por qué si le cuentas a alguien que no conoce esta serie, de que va sin enseñarle ninguna imagen piensa que es un anime, y los isekais eran de las dos anteriores imágenes por cierto. Enseñaría a un niño a tocar un instrumento y jamás tocará un arma. E inmediatamente el niño cuando crece. Gamefreak sigue sin poder sacar un buen juego de la saga principal de Pokémon para Switch. Pero sus waifus siguen sin decepcionarnos. Cuando estoy con mis amigos sí tenemos que portarnos bien porque nuestros padres están cerca. Oigan chicas, vamos a divertirnos leyendo la Biblia. Padre nuestro tú que estás, en los que amas la verdad. Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Me gusta ir a conocer a quien le puso piernas PNG al Yudu en el desfile Pokémon. Es un verdadero genio. La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Ahora, ¿cuál es el verdadero Jackie Chan? Tengo una pregunta que solo el verdadero Jackie podrá responder. Jackie, dime cuándo es el día de mi cumpleaños. La profe diciendo que la mejor forma de aprender un idioma es practicándolo con labrantes nativos. Y inmediatamente el estudiante de latín. Andan, Santa Solo te trajo un pedazo de carbón. Lo siento mucho Erika. ¿Por qué lo sientes? Es justo lo que necesitaba. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Este platillo también lo preparamos en Argentina. Lo llamamos mondongo. Qué nombre tan raro. En México lo llamamos menú o pancita. Y si no cumplen nuestras exigencias, el país entero se cubrirá de sangre. Acábenlos, sin cuartel a estos terroristas. No, detente. Hay que respetar sus derechos humanos. ¡A la mierda los límites! Atención tripulantes, hay dos impostores entre nosotros. Tenemos todo un festín para el día de hoy. Así es, después de todo, recolectamos bastantes provisiones. Debo decirlo, hay muchísimas delicias aquí. Espera, ¿qué es eso? ¿Por qué volviste a ponerle insectos a la comida? Nunca vas a crecer si sigues siendo tan quisquillosa con la comida. ¿Cómo se supone que comer unos estúpidos insectos me va a ayudar a crecer? Pues bien, demos gracias por la comida de hoy. Gracias por la comida. Qué raro, no recuerdo haber recolectado uno de estos. Ni siquiera estaba ahí cuando cocinaba. Seguro es comestible si es así de delicioso. No debería haber ningún problema, ¿cierto? Vamos, Kiaru-chan, abre grande y día a por mí. Aleja esa cosa de mí. ¿Qué me, por qué estoy haciendo esto? ¿Podría ser por ese pequeñín de la cena? ¿Te encuentras bien? Sí, lo estoy, pero yo... Solo por este momento, te pido que seas mi compañero en mi pasión descontrolada. Unos momentos después. En serio, nunca cambias. Siempre terminas como si tu vida dependiera de ello. De verdad, lo siento. Oh no, no quise decirlo de esa forma. La verdad es que me alegra que lo hagas. Espero que la próxima vez podamos volver a reunirnos todos juntos. ¿Cómo creías que se veía planta de los zombies hace 10 años? ¿Y cómo realmente se veía hace 10 años? RATEOS presumiendo en internet. Vengan para acá. Los estamos esperando. Si asoman sus cabezas los estaremos reventando. RATEOS cuando los mandan a la cárcel. ¿A quiénes iban a reventar? Ya les dijimos que era pa... Los que le dicen a los demás que no pueden hacer ciertas cosas son los que más tienden a hacerlas. Si llegas a salir viva de esta, quiero que en mi lugar le digas, tu padre te amaba. No levantes una estúpida bandera. Tú mismo llevarás tu propio mensaje. Me refería a nuestro futuro hijo. Oye tranquilo, que vas muy rápido. No tendremos un hijo solo por habernos tomado de las manos. ¿Acaso eso significa que nos casaremos después de que la guerra termine? Híjole. Yo creo que no se va a poder. Pan de Jurassic Park luego de leer el final de las novelas. Y los fans de la crónica de Nadia luego de leer el final de las novelas. Estás bien pequeño. Como cuando tus papás te hacen la fiesta que pediste. Y los fans de la crónica de Nadia luego de leer el final de las novelas. Como cuando te intentas robar, pero tú estudiaste con pudo malandros. No subestimes a los que crecen en escuelas públicas. Oye, ¿desde hace cuánto estás así? Más o menos dos horas desde que se fue el WhatsApp. Primo, tu internet es chafa. Por tu culpa uso los datos de mi celular y me derrotaron en Free Fire. ¿Quieres ir a mi casa a darme leche? Hoy no están mis padres. Sale y vale. ¡Puta, qué ofertón! Por fin está terminada. Una mandrágora que entiende el lenguaje humano. Oh, felicidades doctora. Ahora, comprobémoslo de inmediato. Espera, esto no es lo que debería haber pasado. Suéltame, por favor suéltame ahora. Y así señores es como es. Es el caótico día a día de la doctora. En Japón tenemos la costumbre de no despedir personal masivamente. Ah, qué bueno es escuchar eso, qué alivio. Pero adivina qué, ya no estamos en Japón. Vamos a ver qué es aquí. Una vez me dijo a mi papá que si no me traía un helado que no cruzara la puerta. Y cuando llegó lo vi entrando por la ventana. Y sí, no me trajo el helado. Alvida, reina demonio. Ese héroe lleva más de una semana fuera en otra búsqueda. Él definitivamente me está indañando. Su majestad, parece que está preocupada por algo. ¿Eres tu luciel? Tal vez pueda ser de ayuda. Por favor pruébese esto. Este collar otorga al usuario el poder de escuchar los pensamientos de su cónyuge. Mientras lo lleves puesto, podrás escuchar los pensamientos sinceros del héroe. Guau, qué artefacto tan aterrador, me lo llevo. Unos días más tarde. Bienvenido a casa, héroe. Zenith, has sido una buena chica. Bueno, mira quién ha vuelto. Y bien, ¿te divertiste en el reino humano? Hola Alvida. Siento que haya pasado tanto tiempo, te he echado de menos. Ese collar nuevo te queda muy bien. Sí, claro que sí. Fufu, ahora vamos a escuchar lo que realmente piensas bastar. Mi esposa se ve tan linda y atractiva como siempre. ¿Qué? Me lo he estado aguantando durante semanas. No poder verla es una tortura. ¿Pero tú? O no, parece más enfandada que de costumbre. Debe estar trabajando muy duro para cuidar de Zenith y gobernar el reino demonio al mismo tiempo. ¿Cómo debería disculparme con ella? Bastardo. ¿Cuál es el problema Alvida? Ahora estoy enfandada. No puedes salir de este castillo hasta que yo esté satisfecha. Es una orden de tu reino. Sí, señora. Sí, podré follar. Al día siguiente. Te lo devuelvo. Eh. Yo tratando de jugar tranquilamente. Y el micrófono de mi compañero con ventilador familia y peros ruidosos. Dime algo que no sepa. El titán con mochilas mujer. El rey 145 fundó las murallas y cada 13 años se hace el ritual de sucesión real. La historia se basa 107 años después. Han pasado 1992 años desde Imar Fritz. Eren obtuvo el poder a los 10 y morirá a los 23. Entonces 1992-23 dan 2000. ¿Cuál era el título del primer capítulo? ¿Cómo se veía el verano de 2019? Y ¿Cómo se veía el verano de 2020? ¿Cómo se veía el verano de 2020? ¡Bos mío! CC por Antarctica Films Argentina